¿Cómo andas, Edito? Primero, hablando en los pasillos del canal que toda la gente te vino a dar la bienvenida y te pregunté, bueno, Ale, ¿cuánto hace que no viniste al canal? Yo no podía creer que nunca trabajaste en el 9. Nunca laburé en el 9. Tengo una alegría, una felicidad. Vos sabés que es un canal que siempre quise habitar, porque además soy más de Palermo que de Santa Fe, te diría, porque hace muchos años vivo acá. Vos sabés que yo tuve casi 20 años idas y vueltas en América, pero tengo una oficina acá a la vuelta y paso todas las 10 de la noche. Cuando me voy a casa, paso enfrente y miro el canal, lo miro, lo miraba, lo miraba. Digo, algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar ahí. Y bueno, ahí se me dio. ¿Tú sos una persona de, no sé, ver programas legendarios, no sé, digo, Feliz Domingo, El Medo? ¿Te recuerda algo de eso? Sí, lo que pasa es que nosotros en Santa Fe, en el interior de la provincia, lo que para vos era aire, para nosotros era captarlo a través de Canal 12, 5 Rosario, Canal 13 de Santa Fe. Entonces, por ahí, yo no sé si venía de acá. Yo veía a Soldán o veía a Romay, de donde se podía estar saliendo de Canal 4 de San Vicente, viste. Tenía ganas de la buraca, digo, tenía ganas. Y siempre los veo, de Buenos Aires es una amiga también. Nos conocemos mucho en este medio, viste, somos muy, somos de girar siempre, nos encontramos. Yo cuando me dijeron que viene infantil, como que me puse contento. Digo, al final, el infantil en el 9, qué buena onda. Digo, porque tenés el perfil de programa. Tenía ganas de venir a la tele abierta, muchas, tampoco me volvía, no es que, yo abrí mi propio lugar, que es Neura, estoy bien ahí. Y entendí que la vida es el justo medio, viste. Por supuesto que necesito trabajar, amo trabajar. Pero tampoco tenía ganas de venir a hacer cualquier cosa. Me habían ofrecido hacer cosas y no tenía ganas. Siempre que tengo...